Música Limpiar un metro cúbico de agua contaminada más o menos cuesta, o sea que limpiarla en el acuífero, cuesta 500 horas. Un acuífero de 10 millones de metros cúbicos, de los planes más o menos son 9 millones de metros cúbicos. Si lo multiplicamos por esos 500 dólares, estamos hablando de 10 millones por 100, estamos hablando de 1000 millones, pero por 500, estamos hablando de 100 millones. 100 millones de dólares. O sea, más de lo que piensan extraer, lo que piensan extraer son 2000 millones. Entonces, desde ahí se ve que es una falacia el que hablen de que van a proteger esto. O sea, simplemente no van a gastar más de lo que van a ganar. Y si para limpiar el agua y necesitan para limpiar una que no necesitan 5 millones de dólares, obviamente no van a llevarse el 2000 y luego van a regresar consigo bien. Entonces, es totalmente falso. Es un engaño total. Y eso lo hemos visto platicando con diferentes comunidades de otros países, de las reuniones nacionales, a las que hemos asistido, a las reuniones internacionales. Entonces, llegan con las comunidades nacionales. O sea, ya no sé Salvador, ya no sé Perú, ya no sé Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Guatemala, Costa Rica. Que, por cierto, Costa Rica es el único país que ya ha cubierto la megaminería. Después de que hubo un derrumbe de un cumulo de residuos tóxicos, se vertieron casi un millón de toneladas de residuos tóxicos a un río Aitacente. Y es el cumulo de un cumulo que nos entrenó. A raíz de eso, la población se levantó y le exigió al gobierno que diera marcha atrás con todos los permisos. Y, actualmente, Costa Rica es el único país de la Biblia América que es libre totalmente de la megaminería tóxica. Y nosotros pretendemos que al menos Bajacal y Luna Sur, para empezar, sea el primer estado de este país totalmente libre de la megaminería tóxica. Tenemos Alicotosí, tenemos Durango, Chihuahua, Guerrero. O sea, hay muchísimos sitios donde ya están trabajando y donde ya la gente está empezando a sufrir las consecuencias sobre su salud. O sea, tú platicas con la gente de esas comunidades y dicen, bueno, es que antes no se presentaban estas enfermedades, estamos viendo ahora, en los niños, en los ancianos, el índice de aborto se ha incrementado tremendamente en todas esas comunidades. Pero también gente de cáncer y otras comunidades relacionadas con el cénulo, con el arsílico, con el arsílico, con el arsílico. Y todos nos dicen lo mismo exactamente. Llegaron ofreciéndonos trabajo para todos. Desde el más grande hasta el más pequeño no están empleados allí con tantos sueños. Cuando les dimos nuestra licencia social, ¿qué fue lo que sucedió? Simplemente trajeron empleados de otros estados y al suelo contraron una patada. Contrataron dos, tres peones más más para que parran o para que reparen cerdos y esto. Y alguno tiene otro trabajador más. Pero normalmente contratan, y además contratan vía outsourcing, que es otra de las técnicas que tienen. Porque eso lo primero hay para las esquinas, para salir a la obra. Y contrata gente forana, ¿por qué? Porque no les va a doler tanto el destrozo que a los locales. O sea, todo el discurso y contaminación que se está haciendo, definitivamente no les da igual a los que somos del sitio que a los que son de otra parte. Aunque sean paisanos de este país, pero si están trabajando en Durango y son de Guerrero, es como que les importa menos que se fueran de Guerrero y se están trabajando en el sitio donde son. Lo que también lo vemos en Santa Rosaria. En Santa Rosaria nos comenta que la mayor parte de los centrados son de Guerrero. No, no, no son de Santa Rosaria. Por lo mismo. Es todo una estrategia.